Siete, dos minutos de la mañana, muy buenos días a nuestros amables oyentes que nos escuchan hoy sábado 25 de octubre. Este es tu programa Salud para Todos, aquí en vivo en los 91.1 de la FM Radio San Borja. Quien les habla, su servidora Rocío Quispe García, los acompañará en esta hora dedicada a tu salud y la de tu familia, con nuestro lema, más vale prevenir que medicar. Ya está con nosotros el psicólogo Juan Antonio Ferreiros de Cisol Joven. Muy buenos días, gracias nuevamente por estar con nosotros para hablar sobre este tema, el comportamiento adolescente. Buenos días Rocío, ¿cómo estás? Justamente agradeciendo la invitación nuevamente, porque evidentemente hace dos semanas quedó un poco corto el tiempo para hablar de un tema tan extenso y bonito como es la adolescencia. Claro. La etapa de la adolescencia se caracteriza por la actitud rebelde, los cambios físicos propios del organismo, sin embargo las reacciones de tipo social y psicológicos aún continúan estudiándose. ¿Cuáles son las características del comportamiento adolescente? Y hay una diferenciación en hombres y en mujeres, o son iguales. Exactamente hay factores que determinan cómo una persona, sea hombre o mujer adolescente, va a comportarse precisamente, con cierto grado de exactitud. Sin embargo, el adolescente presenta en ambos géneros actitudes o características comunes. Por ejemplo, hace poco conversábamos sobre la contradicción. Eso es muy adolescente, ¿no? El tener un pensamiento particular sobre la vida, pero actuar de otra manera. El adolescente, estamos hablando del adolescente que tiene entre 12, 11, 13, a qué edad empieza ya a marcar la adolescencia y a qué edad termina la adolescencia. Exacto, cronológicamente hablando, el inicio es aproximadamente entre los 11, 12 años. Entonces, comúnmente se dice que la mujer madura más rápido que el hombre, por lo tanto, la adolescencia le comienza antes, ¿no? El interés por el sexo opuesto, por cuestiones un poco más adultas de repente, en el caso de las mujeres. Evidentemente, el hombre se arrasaga un poco en ese sentido. Todavía se comporta como niño, tiene actitudes de niño. Pero llega un momento en el que, obviamente, ya ambos expresan, manifiestan el cuerpo mismo, los cambios físicos y psicológicos. Comienzan a tocar la puerta, ¿no es cierto? Llaman a la puerta justamente y salen por naturaleza. Esto es, en el caso de las mujeres, aproximadamente a los 11, 12 años. En el caso de los varones, suele tardar un poco más, 13 de repente, 13 exactamente. Hasta, igual, cronológicamente hablando, 23 a 26 años, variando en casos, por otros factores, en todo caso, sociales, familiares. Justamente hace dos semanas, algo que te llamó la atención de lo que yo dije fue que, en nuestro caso muy particular, muy peruano, muy limeño, la adolescencia se extiende por mucho más tiempo y tenemos adultos, cronológicamente hablando, que se comportan como adolescentes, ¿no es cierto? Y se enamoran como adolescentes también. También y sufren el amor adolescente por mucho tiempo. ¿Aquellas personas que tienen una relación, un adolescente, por ejemplo, de 20, 21 o 22 años, que se enamora de uno de 40, 45 o 50 años? Entonces, dependerá mucho de la pareja, de la forma como han llegado a juntarse y las razones por las cuales están juntos, ¿no? Hablábamos justamente también hace un par de semanas sobre esa importancia que es que, por más que exista esa diferencia de 40 a 20, como dice José José, ¿no? La canción, igual, de todas formas, hay un buen complemento, lo que no implica que uno asuma las características físicas y psicológicas del otro, hablando en términos de edad, ¿no es cierto? Puede seguir, puede darse una relación muy madura, muy consciente, con la evidente expresión y chispa, ¿no? De la juventud normal, ¿no? No significa que uno vaya necesariamente a adquirir características o actitudes del otro. Y como dices tú, este, mimemitarse. Sí, se da, ¿no? Hasta en la forma de vestir, de hablar, de comportarse, sobre todo las jovencitas, ¿no? He visto muchos casos. Bueno, hablando en términos ya más psicoterapéuticos, evidentemente que en el caso de las jóvenes están buscando al papá ausente, ¿no? El cariño paterno de alguien, una figura que no estuvo presente durante la etapa precisamente adolescente o, en todo caso, durante la infancia, ¿no? Se sintió muy ausente, entonces se le busca en personas mayores con las que hay una identificación. Cuán, cuán importante es que los dos papás estén juntos, ¿no? Cuán importante, ¿no? Muchas veces, es importante, pero... Cómo marca en las personas este tipo de situaciones de familias disfuncionales, ¿no? Exacto, pero lamentablemente por muchos factores sociales, tiempo y demás, trabajo, es complicado, ¿no? Bueno, ahora la disfuncionalidad se ha convertido en una especie de nueva normalidad. Nueva normalidad. Exacto. Doctor, pero volvamos ya, no fuimos muy allá del tema adolescente, no fuimos ya a otra, que... Los adolescentes, mayormente los adolescentes presentan una crisis de oposición y su emotividad siempre se pone de mal humor, ¿no? Hay estas características que ha encontrado. También tienen una imaginación desbordada, sueñan, ¿no? Sueñan, proyectan, imaginan. Narcisismo, porque se paran metidos en el espejo horas de horas, sobre todo las mujercitas, para ver si les queda esto. Y se prueban todo el ropero y dicen que nada les queda. No sé si en el caso de los varones será igual. Claro, juegan mucho, en el caso de las mujeres, la apariencia física, el verse bien y sobre todo el sentirse ellas mismas bien, ¿no? En el caso de los adolescentes varones juegan más cuestiones un poco más personales, ¿no? Tipo el sentirse bien, el deporte, las preferencias personales, la música, todos esos mundos que van apareciendo y que son para el adolescente tan importantes. La música, el deporte, los medios de comunicación, las redes sociales hoy en día. Entonces, el famoso selfie, que es una fotografía tomada por uno mismo, para sí mismo, es una muestra de ello, ¿no? Lo más importante ahora es el vernos bien, sentirnos bien, pero ya no tanto para nosotros, como adolescentes, sino para mostrarlo al mundo, ¿no? Tenerlo en nuestra red social favorita, colgarlo ahí, ¿no? Y claro, es una evidencia de un narcisismo bastante evidente, pero que se tiene tanto acceso a la red social o redes sociales o facilismo en ello, ¿no? Y también aquellas características de la oposición, se oponen a todo. Antes tenía mi niño que me hacía caso en todo, yo podía llevarlo a la escuela, me abrazaba. Sin embargo, ahora, mamá, una cuadra más allá me dejas y te vas, ¿no? Exacto. Entonces, si te vas, no quiero que mis amigos me vean contigo. Y si me das permiso a la fiesta, pero yo te acompaño, hijo, le dices, no, mamá, no, 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 no. Pero una madre insiste o un padre insiste. Y los dejan una cuadra o dos cuadras antes, pero los van siguiendo, los padres los van siguiendo a ver si entra al lugar, ¿no? Porque todavía piensan que es un niño. Pero él no quiere nada, no quiere saber nada con los padres, ¿no? A kilómetro de distancia. Claro, ese es un cambio muy drástico, ¿no? Que afecta, choca a los padres de familia justamente, o sea, es, como dices tú, ¿no? O sea, mi niño de antes, ¿por qué ha cambiado tanto, no? Se ha convertido en una persona completamente nueva, incluso dicen, ¿no? Pero es propio y característico y esperado y normal. O sea, que no pase es lo preocupante que suceda. Es anormal. Esto es lo normal. Exacto. Es lo esperado y es lo que decimos muchos psicólogos, debe darse. Exactamente. Y vamos a, ellos tienen mucha angustia por los cambios físicos que experimentan, ¿no, doctor? Y psicológicos. Y psicológicos. También tienen crisis de originalidad. Quieren pegarse a algún grupo, quieren ser parte de un grupo. Y siempre están aburridos. Todo les aburre. Y siempre están cansados. El sentido de pertenecer es bien importante en la adolescencia. O sea, la necesidad de pertenecer a un grupo. Eso es para el adolescente muy significativo. Siempre está tratando de encontrar su propio camino. Esa también es una característica muy adolescente. El ya dejar de lado. Para él, por ejemplo, la familia y el núcleo familiar y el ámbito familiar ya no es tan importante. Los grupos pares son los más importantes ahora, ¿no? Y ese cambio evidentemente choca en el ámbito familiar. A los padres que no están preparados, que no reciben una adecuada orientación, de pronto les afecta eso, ¿no? Muy grandemente. Porque mi hijo, como señalabas tú hace un momento, me acompaña, o me solía acompañar, o yo a él. No éramos una buena compañía. Salíamos juntos. Me abrazaba. Era más expresivo emocionalmente. ¿Por qué ahora de pronto ha cambiado? Es porque ya está en la adolescencia. Simplemente. No hay que tampoco buscarle un motivo que esté por encima o fuera del propio joven. En el caso de la búsqueda de la identidad, precisamente, es cuando comienzan a formar estos grupos, o ser parte de estos grupos, o querer ser parte de los grupos, tipo, esos que te catalogan de una manera particular. Los emos, los metaleros, los góticos, los hippies, en su momento, ¿no es cierto? Y otros grupos más, con una característica muy particular, ¿no? Que también es la búsqueda de la identidad, o el ser contestatario. El ser rebelde, justamente, ¿no? El que no, precisamente, rebelarse contra lo establecido, que muchas veces lo establecido lo representan ellos como los padres, o las figuras paternas, ¿no? Los que ponen las reglas, los que te pretenden, incluso, seguir acompañando al colegio o a la fiesta de la manito, ¿no? Cosa que ya ahora, pues, en esa época, en esta etapa adolescente, para él es como una invasión, ¿no? ¿Por qué está cansado? Realmente, yo lo veo en la universidad en la cual trabajo también. Tengo alumnos de 17, 18 años, que yo lo he dicho, se lo he dicho a ellos, incluso, también, ¿no? Tienen 17, 18 años, el máximo, el mayor, de todos, cronológicamente hablando, tendrá, pues, 20 o 21. De pronto, tienen un comportamiento y una actitud frente a la vida, no solamente frente al curso, no solamente frente a mí, o a la universidad, o al mundo, sino una actitud muy de octogenario, de 80 años, de alguien de 80 años. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Cuando uno piensa que deben ser con toda, tienen toda la energía. Claro, exactamente, que deberían llegar con todas las pilas. Están cansados con sueños, se amanecen demasiado. Yo creo que hay otros factores, más allá del estar, claro, juega mucho el que ahora, teniendo tanto acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación, ya el que, si antes nos acostaban a las 10 de la noche, nos mandaban a dormir, si antes 10 de la noche o 12 de la noche era tarde, hoy en día lo es 2 de la mañana, 3 de la mañana, o la madrugada entera, ¿no? Entonces, también se ha trastocado eso un poco, ¿no? Y los juegos de video también, están muy metidos, sobre todo los varones. Los jóvenes, más que las jovencitas, ¿no es cierto? Claro, es un mundo en el que definitivamente los padres deben, de alguna manera, estar presentes. ¿Controlar? Controlar, claro, poniendo límites. El adolescente... Pero reniega, ¿cómo hacemos? Reniega, se amarga, se frustra. El adolescente, con lo contradictorio que es, él se revela contra los límites, pero a la vez los busca. O sea, los padres deben estar muy atentos en ese sentido, porque saber en qué momento poner o imponer, incluso, un límite, un cierto control. Pero estos padres que trabajan todo el día, ¿cómo hacen? ¿Cómo ponen los límites? Eso es algo que me parece que quedó pendiente la última vez, justamente, ¿no? Pero, así como la naturaleza encuentra el camino, eso se ve en diferentes aspectos naturales, propiamente, animales y demás. Yo creo que el núcleo familiar, la dinámica familiar, que es tan compleja, tan distinta una de la otra, en algún momento encuentra también su camino, el padre va a encontrar su camino de acercarse al hijo. Lo importante con el adolescente es no presionarlo, que él no se sienta presionado o forzado o algo. Si se va a conversar en un momento dado, que sea en el momento en que él quiera conversar, ¿no? También tenemos ahora otro, ¿a qué se debe que tiene la cara de zombi? La adolescente. A veces tiene cara de zombi, ¿no? Ya. Anda así como que, como que uno no sabe en qué está, ¿no? Ya, probablemente sea un zombi. Ese es porque no duerme, creo. Este, bueno, eso es muy característico, como señalamos hace un momentito nada más, que de el poco sueño, el poco descanso, el mal descanso que puede estar teniendo, también por muchas cuestiones externas hay, ¿no? La universidad o el colegio o este, si está metido en algún grupo deportivo, no equipo deportivo o su propio mundo incluso, de repente es para él un poco demandante, puesto que él por naturaleza va a estar siempre en constante búsqueda de su propia identidad, de su propio camino. Eso es lo más característico de un adolescente. Y por qué nunca piensan las cosas antes de hacerlas, las hacen nomás, no piensan, ellos no piensan. Esa impulsividad es muy característica, sobre todo, más que nada, en las adolescentes, mujeres. Yo lo he podido comprobar en muchas de ellas, que responden o actúan impulsivamente. No hay que olvidar que estamos hablando de seres humanos. En una etapa muy complicada, muy compleja, por todos los factores que intervienen en la adolescencia, y obviamente toda característica de ellos, y que suene graciosa, y que resulta graciosa evidentemente para nosotros como adultos, que hemos sido adolescentes en un momento dado. Todo esto, ¿a qué conlleva? O a dónde quiero llegar, precisamente, que están pasando por una etapa muy natural. Una etapa en la que debe darse, o deben darse, todas esas características, precisamente. Eso es lo natural, eso es lo esperado. Además, ellos, nosotros los padres, cuando vemos que están haciendo sus tareas, están con la televisión prendida, la computadora prendida, haciendo la tarea, y jugando videojuegos. No se concentran, o pueden hacer todo al mismo tiempo. Supuestamente. O sea, nadie puede hacer tres cosas a la vez. Claro, queda la duda, ¿no? Que también te concentras. Y echamos todo la culpa a la computadora. O son los padres los que tienen un grado mayor de responsabilidad en ese sentido, ¿no? No hablemos de culpa, porque es una palabra muy fuerte, muy pesada, ¿no? Pero sí de responsabilidad, que es lo más prioritario, ¿no? ¿No? Justamente, yo vi un caso hace poco de que el padre me seguía preguntando ¿y por qué mi hijo está tan ensimismado? Ya no participa tanto de la familia. Los domingos que son familiares, ya se ha perdido la comunicación. Se aísla. Y le pregunto, justamente, ¿y cuál es su dinámica? Le hice una pregunta muy simple, muy sencilla. Cuénteme, descríbame cómo es su cuarto. El cuarto del adolescente, del joven. Y me comentó, me mencionó mayormente todas las... Me mencionó todos los objetos que tú me acabas de señalar, ¿no? Televisión, computadora, radio... La cama está porque obviamente tienen que dormir. Claro, teléfono, celular... Bueno, celular es una necesidad hoy en día, ¿no? Y también a veces están conectados, ¿no? Por el celular. Es un objeto maldito, ¿ah? Muchas veces, lamentablemente. Para la dinámica familiar, justamente. Y le digo, ahí está el problema, ¿no? Esa cercanía en una habitación que debe ser destinada para el descanso o para la concentración, tiene demasiado objeto que lo exalta, lo tiene demasiado comunicado con el mundo exterior, ¿no? Y lo curioso, lo contradictorio está ahí, ¿no? En que nos comunicamos con el mundo exterior, pero ensimismados. Son objetos del teléfono celular, la computadora, la televisión, que nos mandan mensajes del exterior, pero que nos obligan a estar ensimismados. No compartimos lo que de repente encontramos en Facebook, por ejemplo, ¿no? No compartimos lo que de repente vimos en televisión. Es bueno que los padres se interesen en su mundo, sin que eso implique, sin que el adolescente crea o sienta que el padre es un invasor, ¿no? Hay que darle su espacio, pero ese espacio no significa que lo convierta en un zombie, precisamente, ¿no? Porque al final somos eso, cuando estamos en el celular. No quiero dejar de preguntar, ¿por qué son tan temerarios? Y eso es peligroso, porque muchos adolescentes mueren por accidentes, se arriesgan demasiado. ¿Por qué? ¿Qué pasa en su cuerpo? ¿Por qué son tan temerarios? No le temen a nada, ni a la muerte, ni a los rafuños. Eso es, en todo caso, característico de cierto grupo de adolescentes, ¿no es cierto? Yo no podría generalizar y decir que todos los adolescentes son osados, son temerarios. Eso es muy particular. Claro, hoy en día los padres, hay padres muy permisivos. Como señalas tú, les compran el auto a edades muy tempranas. Y lamentablemente, el auto, por lo menos acá en Lima, que es, al que sabe manejar en Lima, sabe manejar en cualquier parte del mundo. Lamentablemente, aquí manejar es el doble, requiere el doble de temeridad. Porque uno maneja, de repente está manejando bien, pero tiene que estar cuidándose de los demás. Entonces, es muy adolescente el sentimiento de ser el dueño del mundo. Y también hay una cuestión muy particular, que es sentirse el dueño de su propio cuerpo. Esa es una forma también de poner un límite hacia los padres, ¿no? Tú me diste la vida, te lo agradezco, pero lamentablemente, para los padres, muchas veces, yo soy el dueño de mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Gracias por comunicarse acá con Salud para Todos. Muy buenos días y felicitaciones por el tema que tocan. Yo como padre de familia me siento, como comprenderá, un poquito preocupado, porque acaba de decir el especialista que nuestros adolescentes se encuentran ensimismados con tantas cosas que hoy en día hasta la tecnología aporta, ¿no? Efectivamente, un domingo de familia, por ejemplo, yo compruebo que mi hijo o mi hija adolescente ve la televisión y a la par maneja el celular chateando, no sé, y también está atento a la televisión y encima estamos nosotros pretendiendo conversar con él. Entonces mi consulta sería, si esto es así, en relación a cómo era antes, donde no había tantas cosas que lo atorondraban, o que él estaba concentrado, ¿va a ser más difícil salir victorioso de este proceso llamado adolescencia? ¿Qué esperamos? ¿Qué augura esta situación? Porque en realidad a veces me siento como que el domingo es un día donde ha venido una persona, pero a veces no se puede ni conversar, porque efectivamente, como dice la conductora Rocío, a veces no da un pie a entablar esta necesaria comunicación que hay con ellos. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, gracias por la comunicación. Según entendí la pregunta, iba, si es que la adolescencia se iba a prolongar un poco más, debido a que estamos muy exaltados, demasiado excitados justamente con la comunicación tecnológica. No creo definitivamente que esto sea un factor que haga que la adolescencia se eternice. No es así, obviamente la adolescencia es una etapa muy normal, muy natural, como lo es la juventud, como es la ancianidad. Un momento dado, la persona, el ser humano, va a modificar sus comportamientos, su conducta. La publicidad, por ejemplo, habla bastante de esto. El segmento adolescente, el sector adolescente, para el marketing, para la publicidad, es un grupo muy rico en ese sentido. Pero juega solamente hasta los 23, 24 años. De ahí se cambia. Y es que justamente se llega con mensajes subliminales muchas veces, o directos, ¿no? La publicidad se maneja, oscila entre la coerción, la obligación a comprar algo, por ejemplo. En el caso de tecnología de última generación, o la persuasión también. Entonces, pero se sabe muy bien, se conoce muy bien hasta qué punto el adolescente va a comprar algo o necesita algo, ¿no es cierto? En ese sentido. O sea, yo creo que no es un factor que vaya a eternizar la adolescencia. Sin embargo... Aquellos adolescentes que están metidos constantemente en videojuegos, ¿tienen algo, haya algo de fondo ahí? Alguna vez, psicológicamente hablando, se hizo un perfil del jugador de videos. Y efectivamente, se encontró que hay algunas carencias que se cubren cuando, ojo, hay una... En todo caso, hay que hablar, como en todo, ¿no? De una adicción a este tipo de juegos de video. Ludopatía. Exacto. No, ludopatía, que se da en jóvenes, desde niños a jóvenes, y también se está dando en los adultos mayores. En adultos. Adultos incluso... Los dos extremos. Exacto, ¿no? Bueno, el adulto, para el adulto mayor es un poco complicado acceder a la tecnología de última generación. Generalmente se resisten a ello, mayormente. Pero en adultos, un poco más temprano, de repente, 35 o más, ¿no? También se da, justamente por ese tema de una carencia que se encuentra en esta obsesión por los juegos de video. Ahora, hablando del Dota del que hablabas tú en interno, ¿no? Justamente, es un tema complicado, porque de por sí, como es un juego de estrategia, requiere la concentración necesaria para ello, ¿no? Y tiene que practicar. El jugador de Dota tiene que practicar. Y en muchos casos, yo he conversado con algunos de estos jóvenes y justamente lo que hacen es hasta interactuar entre ellos. O sea, fomenta mucho el trabajo en equipo, por ejemplo. Es interesante, importante en ese sentido. Pero, como todo, lamentablemente cuando hay un... Cuando se dejan de lado cosas más importantes para jugar, lamentablemente, es ahí donde radica el problema. Tenemos otra llamada. Aló, muy buenos días. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Sí, buenos días. Sí, doctor. ¿Cuál es su nombre? Quiero darle un caso, por ejemplo, de que unas personas que ya han pasado la adolescencia y sin comportarse como adolescencia, tienen un problema de mamitis. Problema de mamitis. Sí. Ya, le agradecemos. Le agradecemos. Por favor. Sí, gracias. Gracias por llamar. El problema de mamitis. La adolescencia se ha perpetuado en esas personas. Entonces, si estamos hablando de que el adolescente es muy reticente, se resiste precisamente al núcleo familiar, entre ellos al papá o la mamá, la presión paterna, que a veces es muchas veces más fuerte en el caso de la mamá. La mamitis es un problema casi infantil, de desapego con la fortaleza que tiene muchas veces la madre. Obedece a la primera infancia, entonces. Exactamente, ¿no? Si hablamos, si lo ubicamos en un contexto determinado, pues obviamente estaría por ahí, ¿no? No tanto por el lado adolescente, justamente. Aunque claro, la mamitis, que no es pues un trastorno real, existente, no vas a encontrar mamitis como una dolencia psíquico-psicológica. Es más algo coyuntural, ¿no? De algo que nosotros, coloquial, nosotros lo hablamos así, decimos a alguien, ¿no? El típico manganzón, ¿no? Que justamente se dice así, ¿no? No madurado, como para desapegarse de la mamá, lo cual conlleva que la madre esté presente en la relación amorosa o ya matrimonial incluso, ¿no? Y ella sí es una invasora, ella sí está invadiendo espacio que debe ser destinado para la pareja, formalmente establecida. La mamitis en este caso, ¿cómo se le conoce? No es como característica adolescente, sino como infantil. Claro, es mucho más infantil. Hay un problema, ¿no? Hay un problema que también se puede tratar. Exactamente, psicológicamente. Que también se puede tratar y superar. Claro. Y, doctor, ya vamos cerrando el programa. ¿Cuáles son los consejos para los papás que tienen hijos adolescentes? Los padres tienen una gran responsabilidad, ¿no? Definitivamente. Lo importante es que el adolescente no sienta que el padre es un invasor de su mundo, de su espacio. Como decíamos, el adolescente es muy contradictorio y mientras se revela contra los padres y el orden establecido, a la vez busca que se le oriente, que se le aconseje de alguna manera. Entonces hay que estar atento siempre a su mundo sin invadirlo. ¿Y qué hacer cuando te contesta? Ah, cuando te contesta, cuando te responde. ¿Qué hacemos? Los padres, claro, algunos pierden la paciencia, ¿no? Pierden la paciencia cuando le contestan y entra en conflicto y en tensión la familia porque todos tienen preocupación de la violencia que pueden ejercer los padres frente a los adolescentes y al revés, ¿no? Claro. La mejor recomendación es, creo yo, buscar siempre la conversación, fomentar la conversación, pero cuando el adolescente sí lo decida. Muchas veces los casos de conflicto físico o verbal son porque el adolescente no está preparado, el joven no está preparado para conversar. ¿Cuál es el mejor momento para hablar con él? Evidentemente cuando el padre sienta que hay una posibilidad de cercanía, ¿no? Es como un cazador que está frente a un animal salvaje. No hay que saber en qué momento, bueno, suena mal la palabra atacar, pero acercarse a él, ¿no? De alguna manera. Salir a pasear, de repente invitarle un helado, de repente ir al cine, de repente una gaseosita. Claro, hay que interesarse en su mundo, de todas maneras, o sea, sin que eso implique formar una especie de servicio de inteligencia parental, ¿no? Donde se invade, ¿no? Se intervienen teléfonos. Claro. Y no de tratar de suplir el cariño con cosas, con compras, con regalos. Exacto. Eso es muy de padre, ¿no? De hoy en día. Gracias, Juan Antonio Ferrero. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Siempre queda chico, ¿no? El programa, el tema, pero ya a Alejandra le vamos a decir que seguimos conversando de este tema tan interesante. El próximo sábado estaremos por acá, si es que nos invitan nuevamente a mí y a Leonina, sobre todo. Juan Antonio, ya vas a tener tu secuencia acá. Ojalá, ojalá. Gracias. Te vamos a hablar de loncheras saludables con el doctor Luis Bolaños, responsable del área de educación en salud del Ministerio de Educación. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. No solamente le doy un deseo de buenas mañanas a Rocío, sino a todos los que me están escuchando. Y lo que agregaría es que probablemente por salud, pero no soy doctor, yo soy sociólogo. Vamos a ver, ¿qué debe contener de frente una lonchera saludable? Una lonchera, para que sea saludable, debe tener frutas, verduras, agua segura, y con ello precisamente quiero decir que no debe ser, por ejemplo... Que debe evitar. Lo que se debe evitar es llevar bebidas energizantes, debe tampoco llevar bebidas gaseosas, etc. ¿Por qué razón? Las gaseosas no solamente tienen mucha azúcar, sino que el azúcar que tienen es un azúcar industrial, es un azúcar creada por los procesos de producción en una fábrica. Y hay la tentación de pensar que todas las azúcares son iguales. No es así. Hay un conjunto de azúcares que han viajado en la evolución con nosotros. Y al viajar con nosotros hemos coevolucionado. Y es así como entonces los disacáridos, algunos polisacáridos, quiero decir, muchos segmentos de azúcar, son aquellos que han viajado con nosotros en la evolución y por lo tanto nos hacen bien. Pero en cambio los industriales hacen daño. No importa que tengan, porque son también polisacáridos, lo que nos digan las propagandas. Hace daño y hace tanto daño que ahorita en tu noticia la OMS precisamente acaba de llamar la atención sobre la diabetes. Y sabemos precisamente que uno de los coadyuvantes es comer ese tipo de comida chatarra o beber esas bebidas chatarra. No solamente las gaseosas, sino también los frugos. Hay algunas mamás que le echan una cajita de frugos en la lunchera para evitar las gaseosas. ¿Los frugos también son dañinos? Entonces, lo que ocurre es que si tú lees lo que tiene el frugo, tiene un conjunto de, por ejemplo, preservantes, anti no sé qué, que ya se me olvidó que es. Esas cosas, yo tengo la idea de que se semejan mucho a lo que acabo de decir del azúcar ahora. Lo industrial, en el proceso de la alimentación saludable, casi nunca lo es. Entonces, una de las cosas que ha ocurrido es que la sociedad, por la manera como está organizada y por la rapidez con que tienen que hacer las cosas, entonces la rapidez. Y lo que decíamos hace un momentito, acá antes de empezar el programa, el azúcar es lo más rápido que hay, por ejemplo, para dar energía y para que el cuerpo pueda precisamente responder ante los requerimientos de la vida cotidiana. Pero justamente tiene que ser con azúcares que el cuerpo sea capaz de digerir sin que le haga daño, que sea capaz de incorporarlo sin que le cause problema. El azúcar que entra por la miel, por ejemplo, basifica cuando ingresa al organismo. ¿Qué quiere decir eso? Rejuvenece. Y además de eso, es expulsada cuando es en exceso. Entonces, tú puedes endulzar con miel y no engordar. ¿Y este stevia que ha salido? Ese es otro producto natural. Puede precisamente, ¿por qué? Porque pasa por el cuerpo. ¿La industrializada o la hojita? La hojita es seguro que no causa daño. Y espero que la que vende industrializada, en este caso, tenga las mismas propiedades. ¿No? Que es mejor que los edulcorantes. Eso sí, que cualquiera de los, eso sí, porque yo he leído precisamente los informes que hay sobre la stevia. Y lo que decían era eso, que es un buen endulzante. Mira, te pongo el caso del yacón. El yacón, cuando tú lo comes, el azúcar del yacón pasa por el cuerpo sin ser metabolizada. No se queda. Entonces, puede haber diversas maneras, precisamente, de adquirir azúcar sin pasar por el azúcar industrial. Yo sí estoy, precisamente, haciendo todo este trabajo. Es precisamente porque yo amo a los niños y niñas que están bajo nuestra responsabilidad. Y quiero que se alimenten lo mejor posible. Y, precisamente, por eso, estamos de acuerdo con la ley 30.021, en sus dos aspectos. En el que tiene relación con la propaganda, como el que tiene relación con las indicaciones de lo que se debe comer en los kioscos. En los kioscos de los colegios. En los kioscos de los colegios, exactamente. Porque la idea era, precisamente, hacer un concurso de kioscos y loncheras. Porque, si bien las loncheras son preparadas en casa, son fundamentalmente para los niños de inicial. Mientras que los kioscos responden, más bien, a secundaria y a primaria. Pero, si los niños que vienen desde su casa con su lonchera traen saludable, los que están en el colegio deben, también, comer saludable. Bueno. ¿Ahora ha cambiado? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Hay una presión muy grande por parte de las empresas. Te pongo el ejemplo de 30.021. Es una ley que debería haber sido reglamentada hace mucho tiempo. Es una de las 65 leyes que están sin reglamentar. Entonces, le entregaron la responsabilidad a Senan. Senan empezó a trabajar, hizo su investigación y presentó sus primeros estándares. La industria saltó hasta el techo. Se quejó, lanzó una campañaza en contra, etc. Y empezaron a presionar. Bueno. Presionan. Y lo que hizo Senan, precisamente para darse las manos al asunto, fue romper con los criterios de la ley. Porque la ley decía, hay que seguir las recomendaciones de la OMS. No es que las tengamos que seguir al pie de la letra, pero sí, más o menos, próximos. Generalmente, los estándares que presentaron fueron duplicados, triplicados y, en algunos casos, hasta cuadruplicados. Y, al final, yo sé que ustedes como público se van a reír, hasta la gaseosa era saludable. Entonces, Senan cumplió con su tarea de entregar los estándares. Más, no cumplió con su tarea de atender a la OMS, que es la salud, sino atendió a la OMC, que es la del comercio. Entonces, como casi siempre ocurre, el dinero resulta más importante que las personas. Y, por lo tanto, tenemos ahora una ley sin reglamentación que difícilmente se puede aplicar. Ahora, lo que nosotros queremos es, precisamente, que esa ley tenga su reglamentación de acuerdo a como fue pensada, no de acuerdo a como la industria quiera, precisamente, que se haga. Eso nos lleva, precisamente, a un enfrentamiento, nos lleva, precisamente, a una relación en la cual no puede haber una actitud amical por parte nuestra hacia estos productos. Hay dos aspectos. Uno, que estos productos se acumulan y nos causan enfermedades a largo plazo. Es cierto que a un niño no le da hipertensión, pero ya empieza. Es cierto que a un niño no le da diabetes, pero tiene prediabetes. Es cierto que a un niño no está obeso, pero está preobeso. Y, en este caso, tendríamos que decir que la obesidad está alcanzando, a nivel mundial, a una cantidad muy apreciable, creo que 23% a nivel mundial. Es una pandemia. Es una pandemia de obesidad, como lo ha señalado la OMS. Y nosotros, acá en Perú, estamos igualitos. Tenemos, más o menos, esa cantidad de niños obesos, más los que están desnutridos. Tenemos un 43%. ¿Y a quién le corresponde reglamentar esta ley? Bueno, de acuerdo a como bien le tocaba al Ministerio de Salud, y entre el Ministerio de Salud, a CENAM. Hay que hacer un llamado para que se reglamente pronto y se aplique. Eso no es para ahora, es para futuro. Exacto. Y la otra cuestión que es importantísima es que yo lo voy a comparar con algo, con el cigarrillo y con Discovery Investigation. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se demostró que el cigarrillo era nocivo, las empresas de cigarrillos empezaron a hacer campaña para lograr que la gente siguiera fumando. Por ejemplo, salió esta falícula famosa en la cual presentan a este investigador de los cigarrillos que dice precisamente que si son dañinos, etc. Tuvieron que pagar una millonada al Estado norteamericano y a alguna familia, las primeras que presentaron su requerimiento. Es cierto que inmediatamente presentaron su recurso para impedir que cualquier otra persona o el Estado recibiera plato otra vez a partir de los cigarrillos y desde entonces tienen en las cajetillas eso de fumar es dañino para la salud y causa aborto, causa cáncer, etc. Y eso entonces debe ir en las bebidas gaseosas. Tú me has quitado la palabra de la boca. Y todo lo que hace daño debe precisamente colocarse un cimpillo que diga esto causa y no es por exceso. Así que, por favor, cuando venga... No es por exceso. No, no es por... Es sencillamente por comerlo. No es porque cualquier cosa en exceso hace daño. Es sencillamente por comerlo. Y la otra cuestión que es importante es que estas enfermedades sistémicas causan problemas a futuro. ¿Y quién atiende a los que estamos enfermos de hipertensión? A los que estamos enfermos de... El Estado. El Estado. ¿Y dónde sale la plata? De nosotros mismos. ¿Y quién la ha ocasionado? Las empresas. Ellas se llevan la ganancia, se enriquecen y nosotros nos empobrecemos porque cuando nos enfermamos y gastamos en salud, sea el Estado nosotros nos estamos empobreciendo. Entonces, ¿por qué razón darles tantas ventajas si es que precisamente son como los asesinos que aparecen en Discovery Hell? ¿Te acuerdas de Discovery Investigation? Le dan poquito a poquito veneno a la gente y esta gente se muere. ¿Y cómo lo juzgan? Por asesino. No quiero llegar precisamente más allá, pero dejo que el público piense aquello que precisamente se deduce. Entonces, loncheras saludables, kioscos saludables, agua o limonada, ¿no? Limonada. Y otro, maní, agua y manto. Agua y manto, verduras y frutas. No, verduras no, frutas. Bueno, frutas, sí, porque a veces con las verduras los chicos tienen problemas. Sí. Y me despido de ustedes, queridos escuchas, esperando que me inviten próximamente para poder ampliar este marco exactamente. Exactamente, el que hemos comentado. Gracias, doctor Luis Bolaños. Gracias a nuestro público oyente. Gracias por escucharnos. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en Radio San Borja, en Salud para Todos.